Pues la verdad no conocía yo los tiempos, no sé cuándo van a resolver. Jesús, ¿cuándo resuelven lo de la UNAM? En estos días, tiene que ser una semana. Es como lo mencionas tú, el 16, el límite. Pues ojalá y resuelvan bien, eso es lo que yo deseo. Nosotros no intervenimos, somos respetuosos de la autonomía y también ojalá y se consolide la UNAM, nuestra alma mater. Deseamos eso de todo corazón. Es una gran universidad y merece un buen destino. Ojalá y se resuelva bien. Y no voy a opinar sobre lo que ha venido sucediendo precisamente para ser respetuoso. Pero yo creo que ya todos los universitarios saben de que es muy importante, mucho muy importante, fortalecer a la UNAM. Es una gran universidad, una importante universidad. Gracias. Gracias.